Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! En primer plano, Grupo México, el conglomerado propiedad de Germán Larrea, ya suma pérdidas por más de 46.000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Finanzas y dinero La deuda de Pemex absorbió 21 de cada 100 pesos que el Gobierno de México destinó al servicio de la deuda pública en el primer trimestre del año, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Empresas y negocios La reinversión de utilidades, una fuente de financiamiento de la inversión extranjera directa, rompió récord en México en el primer trimestre del 2023. A 16.705 millones de dólares, informó la Secretaría de Economía. Regístrate en www.dicioperaciones.com y conoce las soluciones Dici para la falta de liquidez en tu empresa. Dici a tener los recursos que tu negocio necesita. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.